Hola de nuevo, bienvenidos a el espacio que hemos dedicado para hablar de salud, de bienestar, de autocuidado, pero también por supuesto de temas importantes y trascendentales de nuestro día a día. Por eso seguimos hablando del coronavirus, pero hoy queremos analizarlo desde otro punto de vista, desde los efectos, desde las implicaciones, desde el impacto que ha causado en la economía, en la cultura, en el deporte, no solamente en el mundo, porque se están tomando grandes decisiones, sino por supuesto en nuestro país, en nuestro departamento. Seguimos con nueve casos confirmados en Colombia, cuatro en Antioquia, tres en Medellín, uno en Itagüí. Seguimos en fase de contención y por eso invitamos hoy a un especialista, un abogado, el doctor Orlando Hidalgo, que además es secretario general de Telemedellín, para analizar el coronavirus desde esos efectos que está causando en la actualidad en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Bienvenidos a participar. Adelante, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué hora, buenas tardes? ¿Codito? ¿O qué nos damos? Codito. Codito. Qué bueno que está con nosotros, le recordamos las redes sociales, numeral alodoc arroba telemedellín, correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto TV y la línea telefónica habilitada. A partir de este momento, para que ustedes nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, nos hagan preguntas, es la 268-6030. Así que adelante, vamos a comenzar y entrar en materia, doctor. Hay implicaciones, hay impacto, hay efecto en el mundo, efectos a raíz del coronavirus. Estamos hablando, por ejemplo, de eventos deportivos cancelados, de conciertos cancelados también, de vuelos incluso internacionales que serán cancelados de Estados Unidos hacia Europa, de Europa hacia Estados Unidos, todo lo que está sucediendo a raíz del coronavirus. Gracias. Claro que sí. Buenas noches, tardes. Dejan así, es preocupante, pero debemos como tener una calma y no volver esto un pánico y alarmarnos. Lo que se está haciendo en los medios, sobre todo los medios, tenemos una responsabilidad grandísima y es estar comunicando permanentemente a la gente todo lo que ocurre. Como lo decías, a nivel internacional, esto ha generado gran confusión, digámoslo así, y trayéndolo a nuestro territorio, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. También tenemos que enfocarnos en esto y tener unas buenas prevenciones. Sí, incluso nunca sobra recordar estas prevenciones. Hemos hecho una campaña fuerte a través de Telemedellín, de los medios de comunicación, para reforzarlas día a día. Más adelante les vamos a recordar nuevamente cuáles son. Aquí incluso estamos haciendo un trabajo interesante. También, del que usted ha sido testigo, cuéntanos un poquito de lo que está sucediendo aquí al interior de Telemedellín. Sí, Diana, y televidentes, teniendo en cuenta esta contingencia, digámoslo así, del coronavirus, a nivel municipal o de las entidades públicas, también las privadas lo deben de hacer. Hablemos en este momento de las entidades públicas y propiamente de Telemedellín. Se han tomado muchas medidas en este sentido, medidas que queremos que sean preventivas más no curativas. Hablándole a la gente, contándole de qué se trata esto, cómo se previene esto, evitar, evitar al máximo el saludo de mano. Esto suena reiterativo, Diana, pero hay que decirlo, eso no sobra estarlo repitiendo, porque es que se nos olvida. Por ahí comenzamos, además que es algo muy cultural, doctor, darnos abrazo, beso, mano, pues esa es como la principal regla en el canal. No nos vamos a saludar, por lo menos teniendo algún contacto, de lejitos todos. Y aprovechemos para decir, no tomen esto como grosería de alguien, ni de nosotros, ni de alguien que no lo deje con la mano estirada. No lo quiso dar con la mano estirada. Simplemente es autopreventivo. Tenemos que prevenir estas circunstancias. El beso, nosotros somos, digamos, los países somos muy efusivos, y el abrazo y el beso. Por estos días, digamos, hola. Hola. Sí. Ocodit. Ocodit. Constantemente también estamos enviando unos mensajes en altavoz para todos los empleados y el personal que está aquí al interior del canal con esos mensajes, pues alusivos a las medidas preventivas. Eso también está reforzando. Diana, claro. Desde la parte administrativa, el canal ha querido ayudar y apoyar esta contingencia y se han hecho, todos los días escuchamos los que estamos al interior de Telemedellín y los visitantes que llegan van a escuchar por el altavoz voces, anuncios donde nos dicen qué medidas debemos tomar mientras estemos en las instalaciones. Obviamente, estas medidas que escuchamos en el altavoz, llevémonos a todos los lugares donde estemos. Nos están diciendo constantemente, lávense las manos, estemos agua, agua, jabón, sequémonos con papel. Las maniguetas se están reforzando, me pareció bonito y es una medida que se está haciendo en el canal y hay que llevarlo a las casas. Los pasamanos se reforzó, se dobló, digámoslo así, la limpieza de los pasamanos por donde pasa mucha gente y nos tenemos que estar sosteniendo todo el día para subir y bajar escalas. Las maniguetas de las puertas cuando las abrimos, todo esto hay que estarlo limpiando constantemente, que no baste con una limpieza al día, dos limpiezas, tres, cuatro limpiezas, es bueno hacerlo. Los escritorios, los teclados, los celulares, préstame el celular, yo hago una llamada, préstame el celular, yo miro tal cosa y uno lo presta, pero tratemos de estarlo limpiando. También se tomó una decisión importante y es con respecto al público de nuestros programas, pues que lo requerían o pues digamos que por estilo del canal lo hemos utilizado y es la inclusión de público, pues este por el momento, por estos días y mientras las próximas grabaciones, pues no lo tendremos. Estos, digamos, grupos o estos eventos de asistencia masiva quedan también eliminados. Sí, Diana, y es por el cariño que les tenemos a los televidentes. Estos programas, ustedes son la razón de ser de estos programas, tenemos Donizón, tenemos Monólogos sin propina, tenemos La Viejo Teca, que son programas para ustedes, son de ustedes y donde ustedes vienen y disfrutan. Desde hoy y por unos días hasta nueva orden y mientras pasa esta contingencia lo vamos a hacer sin público, Diana, ¿cierto? Pero igual desde las casas sigan compartiendo con nosotros y viendo estos programas y estemos pendientes cuando se levanta esta medida, pero es una medida preventiva, no pasó nada, sino simplemente es una medida preventiva y síganos acompañando. Recuerden que ustedes son la razón de ser del canal. Doctor, mire qué maravilla la llamada que tenemos en este momento, es el señor Alberto Restrepo, que se comunica desde Holanda. Un gusto, gracias por comunicarse con nosotros. Aló. Adelante. Sí. Adelante, Alberto. Aló. Sí, a ver, bueno, estoy llamándoles desde Holanda, soy Alberto Restrepo y mi pregunta es la siguiente, tengo un proyecto de viajar el próximo mes a mi país, a Colombia, y mi pregunta es si al llegar, entonces me van a poner en un hospital dos semanas o si. Alberto, no nos cuelgue para que sigamos conversando. Sí. Lo más probable, doctor, es que él sí quede en observación unos días, ¿no? Claro que sí, al señor Alberto, igual más adelante le vamos a resolver concretamente su inquietud, pero lo que tenemos para decirle, y ahora lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa, es que hay unas medidas que se tomó desde la presidencia y dentro de esas medidas está ciertos visitantes que vienen del exterior, inmediatamente van a quedar 14 días, van a quedar 14 días, digámoslo en cuarentena, pues no es el término, pero van a estar 14 días en observación. Si vienen de paseo, o sea, no tienen un lugar donde quedarse, van a quedar en el hotel donde vayan a llegar. En el hotel tienen que quedar recluidos, digámoslo así, esos 14 días como medida preventiva. Va a estar vigilante el gobierno en que se cumpla con esta medida estricta, con los hoteles, con la administración de los hoteles, de que realmente las personas queden ahí confinados esos 14 días. Si tiene familia aquí y va a llegar donde su familiar, este estado de prevención de los 14 días va a ser en el lugar donde llegue, a su familia, a su casa, a sus primos. Alberto, ¿nos está escuchando? Aló, sí, escucho. Yo quiero saber cuál es actualmente su estado de salud, Alberto, ¿usted se encuentra en perfectas condiciones? Aló, estoy escuchando un poquito mal. ¿Usted está bien de salud, Alberto? Aló, aló. Parece que tenemos un poco de interferencia con Alberto, vamos a tratar de retomar. Sí. ¿Alberto nos está escuchando? Sí, estoy escuchando. Estamos preguntándole, Alberto, sobre su estado de salud. A ver, bueno, a mi edad tengo ya algunos quebrantos de salud, lógicamente. Sí, estoy bien de salud, pero controlo algunas de interferencia. A ver, sí, escucho. Alberto, yo le recomiendo que nos escuche por el teléfono. Sí. Si de pronto tiene algún dispositivo, computador, algo a la mano, no. Quitémosle el volumen a todos esos aparáticos. Lo más probable, doctor, es que Alberto llegue al país y tenga que llenar un formulario que es requisito ya de migración Colombia, declarando su estado de salud con total sinceridad. Sí. Porque él es el único responsable de lo que le pueda suceder. Claro que sí. A partir de ese momento. Desde su salida, la salida del país de donde viene a ingresar a Colombia y en migración van a estar muy pendientes de eso. En el avión les van a entregar el formulario para que lo diligencien y si no aquí, cuando están haciendo la fila para migración, también van a estar pendientes de eso y sobre todo la alerta en los aeropuertos es con los menores de edad, con personas de muy poca edad y con los mayores de edad que han dicho los medios de salud o las instituciones de salud que son las personas más propensas a adquirir este virus. Alberto, quería preguntarle cuál es la situación actual, por lo menos en su barrio, en el sector donde usted está ubicado, cuál es el panorama en la actualidad. ¿Hay mucho temor? ¿Hay alerta? Escucho muy mal. Bueno, Alberto, gracias por comunicarse con Alodoc. Espero que nos siga viendo allá desde su casa. Y bueno, esos son los requisitos entonces que tendría que llenar hasta el momento, incluso porque no miramos esas medidas sanitarias que anunció hoy el gobierno nacional precisamente a propósito de esta fase de contención en la que nos encontramos. Lo invito a que me acompañe el doctor y vamos a mirarlas. Son bien importantes, además, porque no solamente cubren el ámbito nacional, nosotros también ya las estamos aplicando, las universidades, las empresas, los colegios, adoptamos muchas de ellas. Dice, en primer lugar, que la emergencia sanitaria irá hasta el 30 de mayo de este año. Posiblemente pueda postergarse un poco más. Sí, es una medida preventiva que igualmente el gobierno la podía dejar abierta. Entonces, la limitó con la esperanza de que aquí al 30 de mayo ya haya un control o no se haya incrementado lo que está ocurriendo. Bueno, a partir de la fecha entonces quedan suspendidos todos los eventos que tengan más de 500 personas. Por eso hoy incluso escuchamos conciertos cancelados como el de Alejandro Sanz, como el de Juanes, de Andrés Cepeda. Bueno, un montón de personajes que venían o que estaban aquí, digamos, preparando esas actividades finales para su presentación y no lo pueden hacer. Claro, Diana y televidentes, y han dicho los expertos en salud, epidemiólogos, todos los que manejan estos temas, que cuando hablamos de conglomeración no es 500 personas. Cuando estamos hablando de un grupo de 10 personas ya estamos hablando de un grupo muy grande donde un tipo de virus de este se puede contagiar fácilmente. Entonces, no es solamente porque sean 500 personas. El gobierno aquí tomó la medida de 500 personas, pero nosotros en el autocuidado que tenemos, debemos tener, aprovechemos y no vamos donde haya 10 personas o más personas. Por eso incluso les recordamos lo que sucede aquí en Telemedellín. Estos programas que requieren público pues fueron eliminados porque aunque estamos hablando de eventos de 100 personas, de 80, 100, pues vamos a evitar estos espacios donde haya multitud. Claro que sí, Diana. Nos decía, escuchábamos en el noticiero de Telemedellín de la mañana que una persona que nos llamó de Italia, hubo una comunicación con ella y decía que allá cero discotecas, cero lugares públicos, cero centros comerciales, cero idas a cine. Porque dentro del autocuidado está eso. Tratar de, evitemos las conglomeraciones. Incluso en las empresas, las reuniones que puedan ser virtuales, la invitación del gobierno nacional es a que las hagamos. Muchas también de las aulas de clase han sido reemplazadas ya por la virtualidad. Estamos hablando de algunas universidades de la ciudad que ya lo están aplicando. Incluso algunos colegios privados también ya comenzaron a hacer esas clases virtuales y los niños se quedaron en casa. No sé si lo seguirán replicando los demás, pero es una de las instrucciones. Claro que sí. Dentro de las medidas que ha dado el gobierno nacional y los gobiernos municipales y departamentales están esas. Y estas medidas no son solamente para entidades públicas, también para entidades privadas. Y es una buena medida esa. Pues en el colegio, en la universidad, es mucha de las personas que están. Entonces, sí, desde la casa o virtual que se les haga, que se les dé en las posibilidades dependiendo de la clase o la charla que se les vaya a dar. Lina de Lau, buenas tardes. Gracias por llamar a Lodoc. Adelante con tu inquietud. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me parece súper importante este espacio para que nos den a conocer tantas cosas. De hecho, he visto demasiada desinformación, demasiadas cadenas y mensajes que ponen a la gente como medio loca, que no saben ni siquiera qué es lo que van a hacer. Pero mi inquietud principal es la siguiente. Yo tengo una nieta de cuatro años que viene con unos principios de neumonía. Ella estuvo incapacitada hasta la semana pasada y solamente tiene cuatro años. La pregunta es la siguiente. Ella esta semana, pues no, por los efectos del pico y placa, no ha ido al colegio, pero ya debería ir al colegio. Mi pregunta para el doctor es, ¿se debe mandar así no esté en casa? Así pues ya se le haya vencido la incapacidad o es mejor dejarla en casa. A mí me parece prudente dejarla en casa. Lo que me ha miedo es la desescolarización por faltas de asistencia porque ya no tiene más incapacidad. Pero cómo mandar una niña con principios de neumonía a un lugar donde hay más niños y ya tiene una tos recurrente. Entonces, que el médico me diera como una guía, ¿qué debemos hacer? Espero que si habría lugar a una desescolarización por inasistencia. Diana, y para Lina, la televidente, bueno, estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Sí. Porque como Diana lo dijo al principio, yo soy abogado no médico, pero la recomendación desde el autocuidado y lo que han dicho los médicos que son expertos en este tema es, lo más aconsejable, deje a su niña en la casa mientras le pasa o llega a otro estado de ese proceso de la neumonía. Porque no es aconsejable, está en un momento, dicen los expertos en este tema de la salud, está en un momento donde tiene defensas muy bajitas. Y cualquier virus, no solo este virus del que estamos hablando ahorita, sino que puede contagiar. Exactamente. Además, está dentro de ese rango de vulnerabilidad, no solamente por la edad, sino porque acaba de pasar una neumonía, no está sana del todo. Yo si fuera también, tú, si fuera la mamá de esa niña, tampoco la enviaría al colegio. Incluso los colegios están enviando comunicados a los padres de familia anunciando que con un leve síntoma de gripa no es recomendable enviar los niños al colegio. ¿Podría tener problemas de desescolarización, como dice ella? Digamos que el colegio infrinja, digamos, alguna norma, alguna ley y la sancionen por no asistir, no creo. Diana, no. Creería que no. Y con las medidas que está tomando, o que tomó el gobierno nacional y están tomando los gobiernos departamentales y municipales, los colegios no podrían o no deberían tomar ninguna medida en este sentido. Entonces, yo creo, le diría a la televidente que desde ese punto de vista podría estar tranquila que le vayan a aplicar una desescolarización o algo parecido. Bueno, seguimos analizando estas medidas sanitarias, suspendido al servicio de desembarco de cruceros. Esto, pues, a raíz de lo que, no sé, muchos conocemos o hemos visto en los noticieros, y es lo que sucedió, por ejemplo, en Cartagena. No habían autorizado un barco a parar en algunas de las islas, pero sí lo hizo allí y, por supuesto, ingresó también el virus por parte de una turista. Sí, hay otros países que han extremado más la medida y prohíben ya los vuelos de otros países. Nuevas directrices para los funcionarios públicos relacionados con los horarios de atención. Sí, Diana. Estas directrices las debemos analizar o las debemos interpretar desde la necesidad del servicio de ese funcionario público. No es que salgamos ahorita a decir, el gobierno dijo, cambian a los horarios. No, eso tiene que ser concertado con la parte administrativa de cada entidad y, dependiendo de la necesidad de esa entidad, es que se van a tomar medidas en el sentido de cómo vamos a hacer para cambiar los horarios. Ya hay algunas entidades en que están diciendo, bueno, la atención al público y están incrementando las líneas telefónicas o por servicio virtual, toda la atención que tengamos que hacerle al público. No vengan hasta acá. Evitemos esto. Por teléfono le vamos a dar más líneas telefónicas o de manera virtual. Muy bien. Nuevas en los centros de vida rige aislamiento para los adultos mayores. Claro, Diana. Como decíamos, dicen los expertos en este tema de salud, los adultos mayores son los más propensos a adquirir no solo este virus, sino cualquier tipo de virus. Y postergada la fecha de la Liga de Fútbol, se evaluará la realización de partidos a puerta cerrada y con transmisión abierta de estos cotejos. Sí, como lo decías ahorita, con todos los eventos que tenga mucho participante, mucho público en general, hay que tratar de evitarlos. Bueno, los invito a hacer una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos a Lodoc porque estamos hablando del impacto y de los efectos del coronavirus en Colombia. Ya volvemos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc. Estamos hablando de coronavirus desde el impacto y desde los efectos que ha causado en nuestro país. También estamos hablando de esas resoluciones y de esas nuevas medidas que se están tomando y que, por supuesto, hemos acogido desde todas las administraciones. Háblenos un poquito de lo que ha sucedido esta semana. Claro, Diana. Qué bueno ese tema porque podemos aclarar aquí a los televidentes. Como nos decía una televidente anterior, mucha desinformación, muchos WhatsApp, muchos videos, pero la mayoría o muchos desinforman o los entendemos mal. Esta semana se han sacado desde la semana pasada varias resoluciones que han sido despedidas por el Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo. Una que ha generado mucha confusión, digámoslo así, es la 018 que salió el 10 de marzo. Ahorita hace dos días que salió esa resolución del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo. En esa resolución estos ministerios simplemente invitan a las personas a que tomen el autocuidado que tanto hemos hablado aquí en Telemedellín, en la mayoría de los programas que hemos hablado hoy. No lo repitamos, pero es el autocuidado que tenemos que tener con esto. El cuidado que deben de tener los empleadores con los trabajadores. Y ahí, Diana, es donde se ha generado la confusión. Aquí hablamos en el programa también del teletrabajo. Ayer, antier, estuvimos hablando del teletrabajo. Entonces, ¿qué ha generado la confusión? Porque en esta resolución, en la 018, dice, hombre, se invita a los empleadores, tanto públicos como privados, a que implanten el teletrabajo en las empresas y así evitar que la gente tenga que salir a utilizar el metro, a utilizar el servicio público en las empresas donde hay más de 10 trabajadores para evitar estos contagios. Entonces, las personas ya están creyendo que es, venga, empleador, usted tiene la obligación de hacer el teletrabajo aquí en esta empresa y yo desde mi casa voy a hacer teletrabajo. No, esa resolución hay que saberla, interpretar. La resolución claramente dice también, porque ahí lo explican, es en aquellas empresas donde se pueda. Cuando estaba el experto esta semana aquí hablando del teletrabajo, nos decía y explicó muy bien que el teletrabajo es solamente con las TIC, cuando el trabajo que va a desempeñar esta persona es un trabajo, digámoslo, virtual, con teléfono, con computador, que lo puede hacer desde su casa o de otro lugar, no necesariamente en la empresa. Entonces, eso tiene que ser concertado con los empleadores y no es que todos vamos a hacer teletrabajo. Imaginemos, Diana, entonces una empresa de confesiones. No, 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 es que hay definitivamente empresas que no pueden optar por esta alternativa. Y no vamos a partir de la mala fe, pero también conocemos y sabemos que va a haber mucha gente que va a llamar al empleador y alo, y empieza a toser y le dice, estoy enfermo, tengo síntomas de gripa, entonces no puedo ir a trabajar, póngame a trabajar desde la casa. Entonces, no, eso tiene que ser concertado, no es que el empleador va a ir a mirarlo y le dice, sí, usted tiene el coronavirus o tiene síntomas, no, pero sí va a analizar la situación y para evitar que se expanda de pronto una gripe, porque puede ser una simple gripe, le dice, trabajes de la casa siempre y cuando se pueda hacer. Entonces, no malinterpretemos esa resolución del ministerio en el sentido de que es que ya todos vamos a trabajar desde la casa. Exactamente, Marta Cepeda, buenas tardes, gracias por llamar a Lodoc, adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, no sé si de pronto me estoy saliendo del tema, lo que pasa es que yo tengo viaje para Nueva York a finales de este mes. Yo llamé a la agencia y dije que yo quería cancelar el vuelo y me dice que me cobran una multa, no entiendo el por qué. Si fueran ellos los que estuvieran cancelando el viaje por motivos del coronavirus, entonces ahí sí lo tiene que aceptar a uno y si yo no quiero viajar por miedo, ¿por qué me cobran una multa? ¿Es eso cierto o no? Muchas gracias, escucho por el televisor. Marta, gracias, feliz tarde. Pues voy a contarle un caso personal de una familiar muy cercana que precisamente hoy decidió cancelar su viaje porque en dos días salía para México. Se comunicó con la aerolínea y efectivamente digamos que ellos cedieron en una parte de este cambio de planes y es que le permiten hacer una nueva reserva en dos, tres, cuatro meses. Sin embargo, sí está cobrando una multa. ¿Hay algo de penalidad por hacer ese cambio? Ellos digamos que argumentan que hay países en que el coronavirus pues prácticamente se tomó el país y hay otros en los que no ha tenido tanta repercusión o tanto efecto. Por ejemplo, el caso México que está más o menos similar al nuestro con ocho, nueve casos. No sé si dependa del lugar destino también esa decisión. No sé si de pronto en un tiempo las aerolíneas puedan negociar esta parte. Doctor, usted dirá legalmente que es lo correcto. Diana, mira, en el caso que y con la televidente, la señora Marta, que llamó hoy en el caso de tu familiar, hay que mirar bien lo que le están diciendo porque como tú lo cuentas, uno bien puede cancelar un vuelo y la aerolínea le respeta que haga una reserva y para eso tiene uno un año. Sin necesidad de decir que es porque tengo temor a viajar o que porque tengo este o el otro inconveniente. Por ley, usted tiene un año para reactivar su vuelo si lo perdió, si no lo quiso hacer o si lo canceló. Pero por ley también o dependiendo del contrato que tengan le van a cobrar una penalidad por haber cambiado la fecha del vuelo y le van a cobrar la tarifa a la que esté el vuelo en ese día. Yo pienso que a tu familiar simplemente el que le contestó al otro lado del teléfono le dijo no, no hay problema, programa el viaje para cuando quieras. Lo de la penalidad que le hablaban es de por haber cancelado cambiar la fecha y lo otro. Bueno, es un caso como muy puntual el de la señora Marta, el de tu familiar también Diana, habría que mirar, digámoslo como decimos los abogados, la letra menuda del contrato para mirar si por un caso de fuerza mayor se podría suspender ese vuelo sin que le genere mucha penalidad. Entonces yo invito a la televidente Marta, a la señora Marta para que mire esa letra menuda a ver si está el caso de la fuerza mayor, se podría analizar porque es que también entonces la aerolínea el día de mañana le va a decir venga, pero usted tenía síntomas del coronavirus, usted tenía por lo menos una gripe que le generara una duda o una inquietud, pero habría que mirar si la fuerza mayor o el caso fortuito se podría aplicar ahí. Hay un aspecto también que hace parte de estas medidas adoptadas en nuestro país y es que cualquier miembro que ingrese aquí a este país y que provenga de países como China, España, Francia o Italia, pues es obligatorio hacer esa declaración de salud de la que hablábamos inicialmente en migración, pero también es el único responsable de lo que puede ocurrir legalmente, cuál sería esa sanción, esa multa, ese castigo en caso de que la persona mienta con respecto a su estado de salud. Claro, claro, Diana y televidentes, ojo con lo que lo que estamos tocando en este momento, porque es algo muy delicado. El código, esto está tipificado penalmente, en el código penal está establecido porque se podría llamar que esta persona se rehusó a colaborar en este estado, en la situación que está en este momento y que esa negativa a colaborar, entonces está generando es que esté propiciando que se propague esta epidemia o esta pandemia. Y eso penalmente está castigado con plena de prisión hasta ocho años de cárcel. Entonces, ojo con eso porque sí está penalizado. Bueno, doctor, pues fue un placer tenerlo aquí. A mí me gustaría seguirlo invitando. Además, está muy cerquita. Así no tocarle la puerta y usted nos acompaña porque es muy claro en sus ideas. Gracias por este momento que compartimos. Seguramente vamos a seguir hablando de coronavirus durante todos estos días. Solo un último mensaje. Sigamos con estas medidas. No sobran. Hoy decía la OMS, puede sonar exagerado, puede sonar alarmante, pero todo lo que esté en nuestras manos, hagámoslo. No sobra. No sobra recordar estas medidas. No sobra aplicarlas en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en los sistemas masivos de transporte. Es por el bien de todos. Pienso que Colombia va bien en su fase de contención. Esperemos que así se mantenga y no pase a mayores. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en Aluduc otro día.